Reaganomics es el que promueve las ideas de Friedman. O sea, porque el modelo este de Keynes, el keynesianismo, aplicado, digamos, por Roosevelt, continuó de una manera u otra con las distintas administraciones. Aunque hubo resistencia, hasta los mismos republicanos tuvieron que tragarse las instituciones que surgieron de esa época. Pero en la década del 80 se acabó la fiesta. Porque llegó Ronald Reagan y con Reaganomics empezaron las ideas de Friedman a ser aplicadas. Donde la idea fundamental, como aparece ahí, es que hay que desregularizar para traer más libertad al mercado. Hay que privatizar esos sectores de la economía que están en manos del Estado y que no son necesarios que los tenga el Estado. Por ejemplo, quieren privatizar ahora el Departamento de Educación, el Correo, etc. Y también un elemento fundamental que trae él es la cuestión de reducir impuestos. O sea, pero fundamentalmente a los sectores más afluentes de la sociedad, a los ricos. Y la idea era de que si uno le reduce los impuestos a los ricos, se da una situación en donde los ricos van a invertir en la economía y al invertir en la economía se van a beneficiar los de abajo. O sea, eso se llama trickle-down economics. Que en realidad en la práctica no ocurre tan así. Lo primero que hace Reagan, apenas asume al poco tiempo, va en un ataque frontal a los sindicatos. En oposición a lo que había hecho Schultz, el de darle fuerza con el acta que había pasado. Despide a 11.000 empleados del sistema de control de tráfico aéreo. Y ese es un mensaje claro que le cortó la cabeza al movimiento sindical estadounidense y que todavía no se pudo recuperar. Desde entonces ahora. Tenemos los niveles más bajos de organización sindical, de afiliación sindical en el mundo industrializado. Así que hoy en día...